Después de la delincuencia, la salud es el segundo problema que agobia a los venezolanos. A tal punto que en Venezuela, la salud para muchos se encuentra en estado terminal. En el TN24 ha recorrido varios hospitales de Caracas y ha constatado la desidia de las autoridades y el diacrucis que tienen que enfrentar los pacientes para conseguir los insumos necesarios para que sean debidamente atendidos. Ana Vanessa Herrero, periodista, una de nuestras periodistas permanentes en Venezuela, nos presenta el primero de cinco informes sobre esta realidad. La decadencia del sistema de salud en Venezuela deja huella en cada rincón de las estructuras que lo conforman. Desde el ministerio hasta la red hospitalaria, el sello del socialismo de Hugo Chávez ha impregnado todas las aristas de la crisis que azota Venezuela. Nada parece funcionar. No hay camillas, ambulancias, medicamentos o mantenimiento a las instalaciones públicas. Una especie de que no hay interés a la vida del venezolano, sino el negocio que hay detrás de la salud. Lo malo con la corrupción de salud es que se paga con la vida de alguien. La crisis está frente a nosotros y es una crisis humanitaria porque mucha gente está muriendo por falta de atención médica o por falta de prevención en la atención médica. Grave, mi amor, grave. No hay. Gravísimo. El insumo es gravísimo porque no hay para hacer un examen de orines, que es lo más sencillo que puede haber. Médicos y pacientes dentro de un mismo problema, donde el gobierno solo aparece para prometer, pero no cumplir. Mira, estas son nuestras camillas. Esto no es camilla, esto es mesa, escritorio. Y así que trabajamos nosotros. Puertas adentro. Esta es la realidad de la crisis de salud en Venezuela. Ha sido la bandera del chavismo desde el inicio de su gobierno. El sistema de salud como fondo de una supuesta política pública que beneficia directamente al pueblo. Lo que no muestran los canales controlados por el Estado es la decadencia de esa falsa idea. Hoy el sistema hospitalario está en ruinas. La basura y la falta de inversión se evidencian en todos los centros. Pero ¿a quién se debe señalar? Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el dedo debe apuntar directamente al Estado. Esa es la historia de los hospitales y la historia de los pacientes en Venezuela. Que ofrecen, hablan, dicen que han hecho. Y la realidad se ve desafortunadamente en los hospitales. Todo está politizado, hasta la propia idea de la salud. Todo gracias a un intenso trabajo de dogmatización. Chávez nos enseñó a muchísimos de nosotros o nos orientó a ver lo que era una política de salud acertada. Con el eterno miedo a una amenaza externa es que el gobierno ha tratado de tapar la crisis hospitalaria. Sin embargo, hoy ni siquiera los propios seguidores del chavismo pueden negar lo que sucede. Según el presupuesto a la Nación de 2015, aprobado por la Asamblea Nacional a finales de 2014, los fondos para la salud pasaron de 92 mil millones de bolívares a 54 mil millones. Es decir, un 64% menos. Bueno, eso me salió más económico, pero lo que gastó son como 500 o 600 dólares. Eso es semanal, diario. Semanal. Entonces, ¿qué sucede con los fondos? Imagínate, tuve enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de mortalidad en nuestro país, que no puedan ser atendidos en un hospital público, donde fue el buque insignia de la especialidad, donde nos formamos todos los ciudadanos cardiovasculares prácticamente graduados en Venezuela. Barro adentro a un sistema de salud que quiso ser complementario y que devino en múltiples críticas y problemas para el sistema de salud en general. Los responsables de su creación, los artífices que llevaron la relación bilateral entre Cuba y Venezuela a un nivel injerencista. Hugo Chávez y Fidel Castro. Para el gobierno, el sistema de salud comenzó en 2003 con la llegada de 10 mil médicos cubanos, pero no se habla de la inversión que debe haber para poder mantenerlo. Para mantener a barro adentro se requiere una inversión muy grande que se paga en efectivo con factura petrolera o con dólares de producto de la factura petrolera. Y ese gasto tan enormemente grande que se ha hecho es un gasto que no reporta beneficios tangibles. Y mientras el presupuesto se desvía a una emisión donde faltan médicos e insumos, las denuncias de corrupción son cada vez más llamativas. De los 13 ministros de salud que han pasado por las filas, el caso emblemático es el de Eugenia Sader. De confianza de Chávez, Sader fue nombrada en 2010 y apenas cuatro años después se fue imputada por corrupción durante su gestión. Se habla de malversación de fondos en su caso, es lo que se dice. ¿Qué tiene que decirle usted después al día de hoy al país? Bueno, al pueblo venezolano no sabemos, no podemos juzgar cuando no conocemos un expediente. Entonces yo le diría a todos aquellos que nos conocen, que han visto nuestra trayectoria, nuestra eficiencia y honestidad en la gestión, vamos a esperar a ver qué es lo que dice el expediente. Hasta que no tengamos información, verás, no podemos dar ninguna opinión. Un negro panorama lleno de cifras y discursos que solo se quedan en palabras. Gracias.